Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de Alienada Oprimida cuando me ha pillado totalmente por sorpresa el despido de la productora ejecutiva Victoria Alonso de Marvel Studios. No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia. Y es que una de las principales responsables de la deriva progre del UCM de unos años a esta parte ha sido forzada a dejar su cargo y se ha ido por la puerta pequeña. Imaginaos lo poco rentable que resulta ser progre que ni siquiera la empresa de entretenimiento más grande del mundo lo puede sostener por mucho tiempo. Y creedme que lo que ha empezado siendo un hecho repentino y sorprendente se ha ido convirtiendo con el paso de los días en un terremoto de proporciones épicas. Hoy vamos a desgranar y comentar los hechos que nos han llevado a esta situación en una historia digna de película. Adelante con la intro. Lo primero que nos encontramos son las primeras noticias que salieron sobre el hecho que mencionaban de pasada que esta era una decisión en el aire que podría ser revocada. Pero no pasaron ni 24 horas hasta que se confirmó el despido de Victoria Alonso como definitivo e irrevocable. Vamos, que ya no hay marcha atrás posible. Recordemos que Victoria Alonso es una de las principales impulsoras de walkismo que lleva degradando el UCM desde finales de la saga del infinito. Ese se puso el traje de superhéroe, de superhéroe... Pues dan vergüenza. Es un hecho, es una realidad. De hecho, Alonso llevaba inyectando progresismo en Marvel Studios desde el año 2019. Observad. Victoria Alonso, productora de Marvel Studios, estamos trabajando activamente para hacer que nuestro universo sea lo más diverso e inclusivo posible. Para que os ubiquéis, una de las películas que salieron el año en que Victoria Alonso hizo estas declaraciones fue Capitana Marvel. ¿Eh? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. A ese tipo de inclusión se refiere. Vamos a ver sus declaraciones exactas del año 2019. ¿Por qué no lo estaríamos? Estoy tan apasionada por esto. Todo nuestro éxito se basa en personas que son increíblemente diferentes. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no querríamos ser reconocidos solo por un tipo de persona? Nuestra audiencia es global, es diversa, es inclusiva. Si no lo hacemos así por ellos, fracasaremos. Si no pisamos el acelerador a fondo y la diversidad y la inclusión, no tendremos un éxito continuo. Nuestra determinación es tener eso para todas las personas que ven nuestras películas. Y decía que la compañía fracasaría si no abrazaban esa inclusión que lleva cargándose las cifras y la calidad del UCM de prácticamente todo lo salido tras Endgame. Victoria, vengo del futuro y te equivocas. Pero mucho ojito, porque esta era una idea con la que esta mujer no paraba de insistir. La vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, afirma que está dejando dinero en la mesa al no representar. Desde luego, tiene la misma visión de futuro que un ciego con los ojos vendados. Pero no te preocupes, Victoria Alonso, que yo te explico por qué no deberíais abrazar la inclusión que ha emponsoñado Disney. Porque promueve la tóxica idea de que para que puedas identificarte con un personaje, éste tiene que tener tu mismo color de piel, tu mismo sexo y tu misma orientación sexual. Porque están metiéndoles en la cabeza a las audiencias minoritarias que necesitan personajes exactamente iguales a ellos para poder empatizar. Y esa es la lógica más segregacionista y divisiva que existe. Porque elimina del tablero los verdaderos motivos por los que la audiencia conecta con un personaje, su personalidad, sus acciones, sus valores, sus decisiones. Pero esto no es algo que la progre de nivel 5000 Victoria Alonso haya aplicado solo a la raza, como podemos ver. La productora de Marvel Studios, Victoria Alonso, promete más personajes LGBTQ en el universo cinematográfico de Marvel. Recordad que cuando esta gente promete más personajes LGBT, no está hablando de más personajes a los que resulta que les gusten las personas de su mismo sexo, están hablando de más personajes cuyo único rasgo de personalidad es que sean LGBT, progresistas y por ende la voz de la razón y la bondad en su serie o película. Que son varios años ya, viendo cómo se repite el esquema una y otra vez. Pero es que la insistencia de esta mujer con este tema es completamente inagotable. La presidenta de Marvel Studios, Victoria Alonso, declara que la diversidad y la inclusión no son un juego político para nosotros. ¡Qué falso eso! A lo mejor es por eso, por lo que esta gente solo crea personajes que tienen como único rasgo de personalidad lo progres que son, porque ellos mismos son así. Esto es lo que declaró Victoria Alonso en su momento. La diversidad y la inclusión no son un juego político para nosotros. Es 100% una responsabilidad porque no puedes tener el éxito global que le hemos dado a Walt Disney Company sin el apoyo de personas de todo el mundo, de todo tipo de seres humanos que existen. Repasa tus palabras muy lentamente, Victoria Alonso. Si Disney se ha convertido en una empresa de éxito global, con el apoyo de todo tipo de seres humanos en todo el mundo, igual no necesitaba la diversidad que proponías. Igual ya tenía todo lo necesario para que personas de todo el mundo y todo tipo de seres humanos se interesasen por ella, como tú misma acabas de decir. En fin, hay gente que piensa las cosas después de decirlas. Pero un progre no lo pensará ni antes, ni después, ni durante. Uno de los argumentos más usados por los defensores de Victoria Alonso, aparte del de la diversidad, ha sido el de que era una gran fanática de todo el universo Marvel, a pesar de que existen declaraciones de ella diciendo justo lo contrario. Hemos cambiado como Hollywood ve a los superhéroes y de esa manera hemos cambiado como el mundo ve a los superhéroes. Pero, confesión, aquí en Córdoba, a mí no me gustan los superhéroes. ¡Hijate de puta! Pero vamos a comprobar si existe siquiera algo de cierto en esto con la siguiente noticia del año 2022. The Mutants ha anunciado como título para el debut del MCU de los X-Men luego de la acusación de la jefa de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, de que el nombre del equipo estaba desactualizado. Vaya, pues parece que de lo único que es fanática esta mujer con los superhéroes es de hacerles todos los cambios políticamente correctos posibles. Pero, aunque llamativas, todo lo que hemos visto hasta ahora no han sido más que declaraciones de intenciones. Y lo que se mide en una empresa, pues, son los resultados. Vamos a ver cuáles han sido los resultados de Victoria Alonso con la ideología por la que ha apostado, sobre todo en los últimos años. Los índices de audiencia del estreno de She-Hulk a Torn y a Tlo no logran entrar en el top 10 de Nielsen, otro fracaso para la estrategia comercial de Victoria Alonso. Vaya, pues parece que una de las primeras series en seguir la estrategia de Victoria Alonso fue un completo fracaso. ¿Cómo haberlo podido saber haciendo caso a todas las que evidenciaron que pasaría esto mismo? ¡Qué locura! Y fue por estas mismas fechas cuando Alonso se marcó otro de sus grandecitos, reversionar el significado del nombre de Namor, personaje cuyo nombre en los cómics significaba hijo vengador, pero que ella decidió cambiar por niño sin amor. El niño sin amor, por eso le dicen Namor. ¿En serio? El niño que creció sin amor, Namor. Si fuera boxeador, te juro que antes de salir al ring, me pongo este vídeo. ¡Reviento al rival! ¡Es que lo reviento! El niño que creció sin amor, Namor. Da igual cuántas veces lo escuches, que siempre me muero de la risa. Esto fue una ida de olla que, paradójicamente, le hace mucha justicia al Namor del UCM y a su actor, Tenoch Huerta, y que como siga llorando y quejándose cada vez que le ponen una cámara delante, ya te digo yo que va a seguir siéndolo por mucho tiempo. También estuvo removiendo la cosa, obviamente, hacia el lado progre, cuando sucedió la polémica con la ley por los derechos de los padres de Florida, o como la llaman los progres, la ley donce y gay, que ya comentamos en su momento. Esto es lo que llegó a espetarle a Bob Chapek, actualmente ex ejecutivo de Disney, al respecto, en el momento más álgido. Cuando Bob Chapek intentaba negociar con Ron DeSantis, porque la izquierda mediática, la farándula y su propia compañía le estaban presionando para que se mostrara en contra de esta ley. Señor Chapek, por favor, respete si estamos vendiendo familia y tome una posición en contra de todas estas locas leyes obsoletas. Tome partido por la familia. Recordemos que tiempo atrás, Victoria Alonso decía explícitamente que la diversidad y la inclusión que promovía no tenía nada que ver con la política. Ya, ya se nota. Y es tras todo esto cuando llegamos hasta el presente, su despido de Marvel Studios. Pero no penséis que el boquismo es lo único que había sobre la mesa en contra de Victoria. Hay otras cosas más turbias, como demuestra esta noticia de tomatazos. Victoria Alonso, exproductora ejecutiva de Marvel Studios, es acusada de explotación laboral. Concretamente, estas acusaciones de explotación de las que llevamos hablando en el canal secundario desde el verano pasado, de Victoria Alonso, vienen por parte de empresas de efectos especiales contratadas por el UCM. Y el departamento de Marvel que las contrata, y del que se hace cargo Victoria Alonso, lleva bastante tiempo siendo protagonista de varias polémicas como que exigían resultados en tiempos imposibles, que no les daban pautas concretas, que les hacían repetir escenas desde cero constantemente, que pagaban tarde, mal y nunca, que si discrepabas en algo con Victoria Alonso, te metían en una lista negra y no volvías a trabajar más, o que en último momento y sin previo aviso sacrificaban presupuesto de unas producciones para dárselo a otras. Pero veamos las declaraciones concretas del reportero senior de Vulture y de New York Magazine, Chris Lee, que se ha hecho eco de todas estas acusaciones. Muchos fuentes de VFX me han dicho que Victoria Alonso fue singularmente responsable del ambiente de trabajo tóxico de Marvel, una creadora de reyes que recompensó la lealtad incuestionable con una avalancha de trabajo, pero que también mantuvo la lista negra a los profesionales de VFX que trabajaban con miedo. Ella tenía una gran cantidad de poder, tomando todas las decisiones creativas importantes en las películas y programas de Marvel. Kevin Fish y Victoria Alonso aprueban personalmente cada toma, todo el trabajo de efectos visuales, que suele ser el trabajo de un director o un soruner, me dijo un técnico. La principal a la que todo el mundo le tiene bastante miedo es a Victoria Alonso, dijo otro técnico. Si le agradas, vas a conseguir trabajo y vas a ascender en la industria. Si la has hecho enojar de alguna manera, te vas a quedar fuera. Porque mucho huoquismo, pero cuando esta gente gana algo de poder y se lo juega, los derechos laborales que tanto defienden se convierten más bien en sugerencias. No obstante, a pesar de las quejas cada vez más conscientes y abrumadoras, hubo personalidades que no dudaron en salir a defender a la ejecutiva. Tan pronto como surgió esta explicación, fue rápidamente derribada. Joanna Robinson, una escritora de Lindner que ha estado trabajando durante los últimos años en un libro sobre la historia de Marvel, refutó rápidamente las afirmaciones de Lee. Esto es absolutamente lo contrario de lo que he escuchado de todas las personas que han trabajado con ella. Yo lo llamaría una gran caracterización errónea. Robinson tuiteó. Bueno, a ver, es evidente que esta persona no solo ha escuchado cosas buenas de la gente que ha trabajado con Victoria Alonso, ya que estas palabras antes citadas eran en respuesta a una persona que se ha hecho eco sobre el ambiente tóxico que se generaba al trabajar con Victoria Alonso. Pero en fin, el sesgo de confirmación y la sonoridad feministe hacen maravillas mentales en situaciones como esta. No obstante, si bien todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido pólvora que ha ido llenando un barril, faltaba algo que encendiera la chispa y lo hiciera estallar. Y eso ha sido la siguiente noticia. Dentro del despido de Victoria Alonso, su película nominada al Oscar Argentina 1985 en el centro de su salida. Y es que esta mujer, que recordemos que es argentina, es una de las productoras de Argentina 1985, un drama sobre los juicios del Estado posteriores a la dictadura de Videla. ¿Y cuál es el problema? Pues que el contrato de Victoria Alonso con Disney prohibía expresamente cualquier tipo de trabajo con cualquier estudio de la competencia, en este caso Amazon. Y dado que, según Disney, la ejecutiva de Marvel Studios ni siquiera pidió permiso para poder trabajar en esta película y ni tan siquiera avisó de ello, esto habría causado su despido. Para que os hagáis una idea del nivel, en la gala de los Oscars de este año, la película Black Panther Wakanda Forever estaba nominada a cinco categorías, de las cuales se lo terminó ganando una, la de mejor vestuario, dicho sea de paso. Pues resulta que Victoria Alonso prefirió asistir acompañando a Santiago Mitre, director de Argentina 1985, en vez de estar con el equipo de Black Panther. Pero recordad que el gran compromiso de esta mujer era la diversidad en Disney. No lo olvidéis. No obstante, según la defensa legal de Victoria, esta motivación de Disney parecería ser tan solo una pantalla de humo. Mirad si no su comunicado oficial. La idea de que Victoria fue despedida por un puñado de entrevistas de prensa relacionadas con un proyecto de pasión personal sobre los derechos humanos y la democracia que fue nominado para un Oscar y en el que obtuvo la bendición de Disney para trabajar es absolutamente ridículo. Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que creía reprobable. Disney y Margo tomaron una decisión realmente mala que tendrá graves consecuencias. Hay mucho más en esta historia y Victoria lo contará en breve en un foro u otro. Sí, es exactamente lo que parece. La abogada de Alonso señalando que los verdaderos motivos de su despido son un intento por silenciarla y por su orientación sexual. Esto en relación a su enfrentamiento con Bob Chapek por la mal llamada ley Don't Say Gay que os comenté antes. Pero como si Disney y Marvel no llevan 100 años entregadas por completo a rendir pleitesía y darle poder a cualquier miembro de una minoría racial o sexual. No obstante, este posicionamiento fue tajantemente negado por Disney a través de un comunicado oficial como respuesta. Aquí lo tenéis. Es desafortunado que Beck Choea esté compartiendo una narrativa que deja de lado varios factores clave relacionados con su partida, incluido un incumplimiento de contrato indiscutible y una violación directa de la política de la empresa. Seguiremos deseándole lo mejor para el futuro y agradeciéndole sus numerosas contribuciones al estudio. Llegados a este punto, yo personalmente no tengo ninguna duda que lo de esta cláusula del contrato de Victoria Alonso sea totalmente verdad. Porque Argentina 1985 es una película estrenada recientemente después de meses y meses de rodaje. Así que, ¿por qué el despido se estaría produciendo ahora y no durante la fase de rodaje o posproducción? Tal vez esto que os voy a contar ahora nos dé una pequeña pista. Entrando ya en el terreno de la rumorología y la especulación, el portal Cosmic Book News alude a un tenso enfrentamiento entre Kevin Feige y Victoria Alonso en los momentos previos al despido de esta. Que mira que es curioso, porque las primeras informaciones apuntaban a que Kevin Feige se había mantenido al margen de todo este asunto. Casi parecía como que estuviese intentando esculpar al ejecutivo de algo de lo que nadie le había acusado. Curioso, cuanto menos. El periodista Jeff Schneider, fuente a la que alude Cosmic Book News, remarca que los insiders de Marvel insisten en que aunque este no fue el motivo de la expulsión de Alonso, la razón de este enfrentamiento entre Feige y ella parecería haber sido la agenda progre que Victoria Alonso estaría tratando de impulsar en Marvel y con la que lleva años a cuestas. Tanto Kevin Feige como Luis Despósito parecen ser conscientes del descalabro que estaría provocando esta agenda en Marvel y otras franquicias de Disney. Teniendo esto en cuenta, solo hace falta saber subar 2 más 2 para saber por qué y cómo se habría dado esta reunión y por qué Alonso fue despedida tras esta al no querer abandonar la ideología progre en las producciones, al menos por un tiempo. Y es que según Jeff Schneider, como nos cuenta Cosmic Book News, una de las cosas que estaría tratando de evitar Disney por todos los medios es que Victoria se victimizara por su orientación sexual y por su nacionalidad. Como ya ha empezado a ser su abogada, por cierto. Porque en California existe una ley que se llama la ley antidiscriminación a la que se puede acoger cualquier persona de algún colectivo oprimido para alegar discriminación en caso de despido. Y la empresa estaría preocupada porque esto además desatara las críticas furiosas del público progre al que tanto han apelado en los últimos años. Pero esperad porque aunque parezca mentira, aún queda un último punto en toda esta polémica digno de comentar. Victoria Alonso estaría preparando ya una demanda contra Disney para acusarlos de despido injusto. Y os aviso que en California tiene todas las de ganar. Como vimos antes con el tema de la ley antidiscriminación. Parece ser que la señora Alonso está dispuesta a enfrentar su versión de los hechos contra la de Disney ante un tribunal de justicia. Como esto sigue adelante, se viene culrebrón judicial a la altura del juicio de Johnny Depp y de Amber Heard, os aviso. Y otra cosa os digo, si Marvel quiere remontar en taquilla ahora mismo, lo tienen más fácil que nunca. Solo tienen que dejarse de tantas producciones progres estúpidas y hacer una película de toda esta movida. Ahora en serio, aunque las causas oficiales del despido de Victoria Alonso sigan en disputa, el legado que esta reina del wokeismo dejará en Marvel está bastante claro. Agenda ideológica incrustada a presión en el universo de Marvel. Críticas por la baja calidad de los efectos visuales. Y fomento de ambiente de trabajo tóxico denunciado por los empleados. Parece bastante evidente que de un tiempo a esta parte, Marvel y Disney están empezando a reaccionar al desastre progre que tienen encima. Y tomando medidas al respecto. Aunque por otro lado, Bob Iger ya dijo que el progresismo no lo iba a abandonar. Lo que todavía no está tan claro es si se están haciendo a tiempo y si las contramedidas serán suficientes para detener la debacle. Que ya os digo que recuperar la confianza del público va a ser algo bastante difícil. A pesar de la drasticidad de medidas como esta, todavía es pronto para determinar qué pasará con estos dos estudios en el futuro. Pero una cosa es bien segura. Suceda lo que les suceda. Desde luego no será nada que no se hayan estado buscando ellos solitos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.